Ha comido tarta y que... Venid. ¿Esto lo hemos visto ya? ¿Sí? Luigi saluda. Ese es el realizador. Ahí lo tenéis. Cuando falla algo, es culpa del todo. Ya, ya lo sé. ¡Hola! ¡Hola, David! Ah, bueno, del realizador y del ayudante de realización, que es David Rico, que está aquí. ¿Qué tal? Es culpa nuestra, ¿no? No, Diego, cuando falla algo, todo es culpa de ellos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal el programa de hoy? Ha sido estupendo hoy. Intenso, ¿no? Intenso, muy intenso. Pero no fijas. Dile verdad. ¿Di cuántas veces has llorado esta noche? No, hoy ninguna. Muy bien. No sé yo, así que no. ¿A ti te gusta mucho? Sí. ¿Cuánto? Bastante. ¿Del 1 al 10? Un 7. Si no, no estaría aquí, ¿no? No sé qué decirte. Igual es mejor que no te guste, porque si no acabas saturado. Bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la gente aquí crítica, raja de alguien? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues no sé qué te voy a decir. ¿A quién quieres que te hable? ¿Tú qué seas? ¿Algún investigado? Sí, sí, lo que quieras. Raja, tú raja. El equipo técnico. Raja de alguien. Raja de alguien. Pero te llevo aquí con todos. Te llevo aquí con todos. Es verdad, es májete, ¿eh? Aquí donde le veis. Desveladnos alguna... ¿Por qué me has engañado a mí para hacer esto? Me he engañado, mira, sí. De hecho, está siendo todo muy espontáneo. Vamos a meternos por aquí, porque hay cosas curiosas. Bueno, esto es lo típico de parecidos razonables que pone por aquí. Aquí, donde le veis, es igual a un cámara nuestro. Lo más que no es tan duro, ¿eh? Bueno, luego le buscamos. Aquí tenemos a Ibrahimovic con piqué. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, estos son básicamente parecidos que hay... Luigi. Luigi. Este es el realizador. Mira, no quiere salir. Ahí le tenéis. Bueno, estas son las cosas. ¿Y por qué digo esto? Pues... ¿Por qué me he venido hasta aquí? Pues porque hemos tenido un programa tan intenso y tan... No sé decirlo. Ha molado, pero en plan... Malas caras, luego bien, pero tantos gritos. Que he dicho, vamos a desestresarnos y hoy yo paso a hablar de fútbol. ¿Te parece bien? Mañana ya me deshago. Chao.